Estos certámenes muestran no solamente el interés ciudadano, sino naturalmente el interés periodístico por utilizar cada vez más esta herramienta que no solamente permite que la ciudadanía se involucre, sino que también participe y analice en los ámbitos de política pública tan diversos como la cadena de acceso a medicamentos, por ejemplo, la gestión del agua potable, la política forense o bien adquisiciones públicas. Necesitamos naturalmente seguir fortaleciendo a la ciudadanía y seguir fortaleciendo este derecho para que cada vez más personas puedan utilizarlo para la utilidad cotidiana de su vida. Los organismos garantes nos debemos a la ciudadanía y por ello debemos apostar por mantener y fortalecer estos puentes de vinculación que permitan a diferentes sectores incidir en los procesos de toma de decisiones.